La propuesta de hoy es esta, Casa La Venta, con cuatro departamentos independientes. Está ubicada en zona chimba central. Acompáñenos a revisar información importante que destaca, información atractiva. Estamos ubicándonos a dos cuadras y a un par de cuadras de avenida principal. Hablamos de la avenida Ingadi. Acompáñenos estos minutos. Sea bienvenida, bienvenido, Casa La Venta, con cuatro departamentos independientes. El precio, 270 mil dólares, es negociable. Usted se puede comunicar con la propietaria de manera directa. Recuerde que esta oferta viene con los teléfonos de contacto con su propietaria. También tenemos información para usted en los próximos minutos referida a la ubicación exacta de este inmueble en una fase satelital. La información así precisa para que conozca datos realmente muy valiosos para que tome la mejor decisión. Soy Marcela Gandarillas y, por supuesto, junto a Carlos Sillanes, experto en bienes raíces y marketing inmobiliario. Comenzamos de esta forma con Mave. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información completa de esta casa con amplia superficie construida, ubicada en la zona de chimba central. Revisamos imágenes de esta casa a la venta amplia en construcción. Atención, estamos ubicándonos en zona chimba central, a tan solo un par de cuadras y a dos cuadras de la avenida principal Ingadi, con muy buen acceso a transporte público. Vemos imágenes también de la construcción auxiliar planta baja. Destacamos que la construcción principal tiene tres niveles. En total encontramos cuatro departamentos independientes. Y la propietaria, atención, señala que también tiene dos departamentos similindependientes. Revisamos imágenes de algunos ambientes de estos departamentos. Recuerde que el precio está en su pantalla. Allá 270 mil dólares se puede vender con financiamiento bancario, ya que cuenta con la documentación completamente enorme. Oferta de casa a la venta con varios departamentos en zona chimba central. La oferta está vigente y por supuesto la presentamos aquí así en imágenes. La superficie del terreno, 301.50 metros cuadrados. La superficie construida es muy amplia, 581.60 metros cuadrados. Son cuatro departamentos independientes y dos semiindependientes. También queremos destacar que cuenta, cuenta con garaje para tres vehículos. Los medidores de servicios básicos son independientes. Tiene dos tanques de agua, además de dos lavanderías. A pocas cuadras de colegio, también cerca, transporte público de áreas deportivas, sobre calle asfaltada. Hablamos de zona chimba central. Atención con los teléfonos de contacto directo con la propietaria. 764-81-100 y 4371-144. Presentamos la ubicación exacta de esta casa que cuenta con amplia superficie construida en la zona de chimba central. A tan solo como dos cuadras aproximadamente de la avenida Ingabi, existen diferentes unidades educativas muy cerca de este inmueble, como el colegio Fe y Alegría Santa María Micaela. Además, también está muy cerca de avenidas principales, como la avenida Quilman, que señalamos con el cursor. La avenida Bieneméritos del Chaco. Oferta vigente a precios negociables. Se puede vender por financiamiento bancario 270 mil dólares. Precio propuesto por la propietaria una vez más en su pantalla. La revisamos. Oferta de casa amplia en venta en zona chimba central, a tan solo dos cuadras de la avenida principal Ingabi. Perfecta oportunidad para invertir su capital en el ámbito inmobiliario, con 301.50 metros cuadrados de terreno. Y amplia construcción, con 581.60 metros cuadrados de tres plantas. Cuenta con cuatro departamentos independientes y dos departamentos semi-independientes, sumando en total cinco suites, nueve dormitorios, once baños, cinco cocinas, con medidores independientes. Se acepta financiamiento bancario con documentos en orden. El precio negociable, 270 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. El precio es negociable, 270 mil dólares. No lo olvide. Comuníquese con la propietaria en este instante. La oferta está vigente y es para usted. Gracias por habernos seguido. A nivel nacional hemos estado compartiendo estos minutos. Información precisa, confiable y segura. Inmuebles en oferta los tenemos aquí en Mave. En esta ocasión una casa a la venta en zona chimba central con contacto de primera mano con su propietaria. Gracias por habernos acompañado. Nuestro reencuentro en otro momento. Permiso, gracias amigas y amigos a nivel país. Carlos, hasta pronto. Gracias queridos amigos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso. Oferta de casa amplia en venta en zona chimba central. A tan solo dos cuadras de la avenida principal Ingabi. Perfecta oportunidad para invertir su capital en el ámbito inmobiliario. Con trescientos un punto cincuenta metros cuadrados de terreno. Y amplia construcción con quinientos ochenta y un punto sesenta metros cuadrados. De tres plantas. Cuenta con cuatro departamentos independientes. Y dos departamentos semi independientes. Sumando en total cinco suites, nueve dormitorios, once baños. Cinco cocinas. Con medidores independientes. Se acepta financiamiento bancario con documentos en orden. El precio negociable. Doscientos setenta mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.